La idea fue cuando el municipio nos invitó a participar de esta actividad que en realidad esta es la primera de varias que queremos realizar con esta temática fue un poco abrirla a todas las disciplinas que nosotros tenemos acá como de carreras que pasa por la psicología, que pasa por la nutrición, que pasa por la medicina los chicos de arquitectura nos han ayudado y nos han apoyado en la parte de las piezas gráficas la parte jurídica porque esto también tiene un trasfondo que se puede ver desde la parte jurídica que hay, cuáles son las leyes y no podíamos quedarnos afuera desde la parte informática porque como bien decían recién, el bullying se lleva muchas veces a través de las redes sociales que es lo que se denomina ciberbullying digamos que es el canal y es algo que ya no está dentro solamente de las aulas sino que eso ya transfiere esas fronteras y se transforma en algo casi permanente porque están conectados en las redes permanentemente y aparte las redes les genera a las personas y en este caso a los chicos y a los adolescentes como una capa de invisibilidad, entonces a través de esa capa pueden afectar o pueden agredir a otras personas pensando que no los van a reconocer a ellos o sin saber a veces que lo que están haciendo también está afectando a otra persona a veces los padres no son conscientes de que sus hijos pueden ser o víctimas de bullying o pueden ser ellos quienes estén apoyando o generando el bullying lo mismo sucede con los docentes entonces esto más que nada es un programa para concientizar somos todos ciudadanos digitales hoy por hoy creo que no queda nadie que no tenga una cuenta de algún mail o que no tenga alguna red social por lo tanto somos ciudadanos digitales participamos en las redes y a veces con nuestra participación podemos generar algún daño sin que sepamos a lo mejor o sabiéndolo pero bueno debemos saber cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos para el día 23 vamos a arrancar a las 8 con el inicio y luego vamos a hacer el acto de apertura y luego seguimos con una serie de charlas de distintas áreas las inscripciones sí van a ser a través de un formulario Google que va a estar disponible a través de las redes sociales tanto del municipio como de la universidad y también en las páginas oficiales del municipio y de la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!